Mediante un torneo de voleibol, las madres de familia de Indeco Jojo celebraron su día, en donde pusieron todo su esfuerzo para convivir mediante el deporte. Estamos festejando el 10 de mayo por primera vez en la sección 98, pero lo quisimos hacer de una manera diferente, no invitándolas a una comida o a una reunión, sino fomentando el deporte dentro de las mamás oaxaqueñas y más de las coqueñas. De esta manera, las mamás se dieron cita para participar en dicho torneo, donde acompañadas por sus hijos y esposos, disfrutaron el momento. Jugando como es costumbre todos los domingos, que estamos aquí presentes jugando y en este día celebrando el día de la marcha, celebrándonos porque no tenemos quien nos celebre, ¿verdad? Asimismo, Tolo Gijón agradeció que se lleven a cabo este tipo de actividades y señaló que espera que no sea el primero y el último. Pues gracias, ¿no?, que se acordaron en ese día de las mamás, porque pues la colonia, tú sabes que ha estado abandonada por mucho tiempo y si ahorita ya le quieren dar un poquito de atención, qué bueno, qué bueno y bienvenido sea todo el apoyo y de donde venga, lo vamos a recibir con gusto porque aquí hay muchas necesidades. Hernández Sánchez detalló que desde hace varios meses se ha empeñado a fomentar el deporte para todos, pues busca hacer que los jóvenes se alejen de ciertas actividades que son nocivas para la salud. Se ha dedicado desde hace más de seis meses ya a empezar a hacer ligas de deportes diferentes para ir fomentando esto dentro de los jóvenes, las mamás, los papás, los niños, y vamos a seguir haciendo bastantes ligas y bastantes torneos. Con imágenes de Antonio Coronel, reportó para MVM Deportes, Alan Pacheco.